Invocadores, hasta a mediados de junio mis amigos de G2A les tienen una promoción porque acá se celebra la diversidad del gaming si utilizas el código DIVERSITY15 obtendrás un 15% de descuento en tu segundo producto así que aprovechen y gracias a G2A ¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes Bienvenidos amigos míos, una nueva edición del Match of the Day muchachos, estamos viendo a la poderosísima LLA día de hoy, día de LLA juega Estral vs. Infinity un pinche partidazo, por lo menos se le mira de los pocos que nos regala la LLA para estar atentos y aquí tenemos el mano a mano entre G2A y Solid Snake flashea Soli, se murió, se lo llevó Josecito está jugando popa Josecito volvió la popa cosplay de QQMOR ¿Cuántos se acuerdan de ese legendario jungla chileno? Josecito va a gastar el destello ¿En serio va a jugar tan agresivo Josecito? ¡Sí! No era broma, no era chiste le quema amigos míos su destello también claro, es que Jose tiene el hex destello entonces, es un intercambio sumamente favorable para el argentino que coloca en marcha la máquina de Estral poniéndola en ventaja en 1x0 en tan solo 4 minutos como pueden apreciar es un meta o sea, no es un meta sino es una composición bastante particular la que nos plantea la gente de Estral porque es el retorno de Corki Corki que no se está jugando en ningún lado pero que a ciencia cierta uno de los mejores jugadores de Corki de Latinoamérica es Leza así que se podría ir explicando por ahí la selección de este personaje pero habrá que irlo viendo Soben en problemas atentos con Shoot bien chileno ¡Primera sangre sobre el trasandino! 0-2 el marcador también en los mismos 4 minutos tus amigas míos el equipo de la Zayla se coloca 2x0 e Infinity tiene un arranque muy duditativo 3 en el carril superior está Mía está Samtick y también está el panita José de Odo Ackerman agresivo buena pompa lo puede matar a Mía a ver si 5 pibes va a lanzar la persecución que ha vuelto a lado de José aguantó hasta el último momento 5 pibes que se muere lanza Yama que él explota viene Solid también Zodby agarra me parece por un costado uno Zanby terminó muriendo se lo llevó sólido amigos míos pero Zodby casi fuera de cámara agarró Ackerman le hizo de todo se va a morir eso sí Soben se lleva la kill de todas formas esto está siendo muy parejo va a llegar otro TP más y va a poner paquetes en la cara ah no fue un gran paquetón no fue un gran paquetón pero todavía tiene la Valkyria para llevarse la kill Zodby que queda solito les queda lleno un poquito de Foddy Block trae daño el Corky trae daño en 11 minutos 2 a 7 arranque furibundo arranque mamador arranque violento por parte de la escuadra de Israel por imponiéndose desde principio a fin en este duelo aquí está Zodby José de Odo atentos en el carril central en Mía complicado veremos qué es lo que pasa la descarga la pompa esa asesina va a continuar el duelo lo sacan para el costado solid mano a mano con Zodby se lo va a llevar el chileno no mentira se lo lleva José pero la jugada intelectual fue del chileno 2 por 1 en su marcador personal 3 a 8 se encuentra este global amigos míos hay League of Legends hay League of Legends y Pagnes sin lugar a dudas está bonito el duelo Infinity y eso sí todavía no despierta entró dormido a este encuentro apenas rejuñando asesinatos y con 5k de oro casi casi 5k de oro a favor de la escuadra de Estralis por en tan solo 13 minutos de juego como para que vayan entendiendo las dimensiones de lo que estamos viendo acá ahí está Sandeek vamos a ver qué hace Estral se pone agresivo va por el varón ya lo tienen en 9.000 de vida lo bajaron de los 5 dígitos ya está en 4 dígitos ya está en 5.000 4.000 se suma a Infinity José Dudo salió del pit si viene en las peleas quieren matar a Sol y utiliza el ciclón para escapar está mano a mano con Lisa lo asesina Sandeek cae las barras de vida de Infinity So en amigos míos que también se muere y Kane el coreanito que termina cayendo ni hablar de 5 pines que estaba muy lejos no pudo hacer mucho no sé qué pasó con Ackerman si vació justo pero llegó muy tarde pero claro estuvo en una posición demasiado desventajosa Infinity y extra amigos míos que va a colocar el varón en 22 minutos con 47 ribetes de paliza ribetes de estompeados se suma a Solby no la gente de Infinity no está pudiendo hacer absolutamente nada cuando terminen cimentar este varón por decirlo de algún modo las diferencias deberían ser de cerca de 10k de oro de hecho ya está ya lo ven y como son 10k de oro dejen 10k de likes también si apoyen este video apoyen este contenido con su suculento y su kistruki likes para que todo Laspik amén amén sea un hombre feliz así que dejen su like hoy en hubo guión papi Laspik porque no hubo tanto is por el día de hoy pero ya mañana vuelve el contenido a los dos canales y además también mañana ya le lea así que mañana juega T1 por lo demás dios de la forja a ver si aparece Zoe en el trasandino buen daño sobre José lo van a matar si es que va a shut down la kill se la llevó Kane pero viene papi Sotby viene papi Sotby lo van a poder correr la gente de Infinity en coma en crítico le se lo va a matar le va a poner un cohete en el ordo que lo va a dejar pitando pero finalmente se lo lleva Sandy lo importante amigos míos es que a ver Estralisport prácticamente sin despeinarse mucho sin complicarse demasiado sin extremar medidas sin extremar recursos está acorralando a Infinity en una diferencia de nivel que no habíamos visto por lo menos en el transcurso de esta LLA si es que no me falla la memoria Infinity era uno de los equipos invictos también uno de los equipos que iba ahí punteando por la Liga claro iba puntero junto con R7 ahora sería Estral y R7 quizás los equipos que terminen puntero después de esta semana pero Infinity se está cayendo a pedazos uy que lindo se salva Subby si se salvó lo quiere matar Soli lo empujan contra la pared esparce cartigo lixa esparce castigo bien digo se va a terminar llevando al doble Sandy ya los están masacrando en la base esto es esto es con pica esto es con sentimiento y con emoción lo van a buscar a 5 pibes no lo van a buscar pero la primera sangre cae perdón la primera victoria de la serie cae en 27 minutos Sextral y Sport se impone con categoría con completa y absoluta calidad Infinity naufragando en este primer mapa esperemos que la jugada del infinito despierte para el segundo porque si no se les viene la noche ahí estamos amigos míos 10 años de la era no 10 años de los 6 por el latinoamérica de esos 10 años yo llevo los 10 si es que no me falla la memoria yo empecé mi primer video WSG 2013 creo que justamente ese año WSG 2013 inicia la aparición de los equipos quizás es antes quizás es un año antes con los torneos de Skyshot pero es por oficiales 10 años WSG ahí estaba Tito Laspic en un video que lo pueden buscar todo lo que necesitas saber o información de lo que necesitas saber sobre la WSG del 2013 ahí estoy con voz de pelotudo hablando de los deportes electrónicos claro después no hablé más de eSport y hablaba más de League of Legends pero con los años como en mi cuarto año de contenido me vine de nuevo 100% a los eSport mano a mano que acaba de pasar acá Soto y soleándoselo a Soto no te lo puedo creer Cazante soleándose una buena hay que anotarlo esto hay que anotarlo en la libretita de cosas interesantes porque no se ve muy seguido no se ve para nada no se ve casi nunca no se ve de manera contundente no se ve de manera muy seguida esta situación aquí está Lexa va con el clon se viene la pelea se va a levantar Lexa entre medio de todos con la Nico lo van a matar sin problemas a Solid con él y sin 5 pibes puede tener una buena jugada aquí se va a morir Mía justamente lo sacrifica Ackerman acá está el destillo Sotvi que lo persigue el MVP es el 10 es el crack es el legend y se reposiciona lo va a terminar asesinando 5 pibes doble kill para él pero quizás se va a morir justamente José de Odo agarra el primer reset Zoen que lo justicia y mientras todo esto pasaba el panita Sandy llevándose todas las placas posibles en el carril inferior se va a llenar de oro esa Jinx que mano a mano con Lisa creció Lisa en esta serie veníamos un tanto duditativo del nivel de Lisa y sin lugar a dudas que buenínse por parte de Sol igual mandó a Mía para atrás Mía tanquea como un toro viene el enganche buqueado pero cuenta igual lo van a poder matar o no gastó la definitiva ahora sí se van a llevar a 5 pibes sale todo mal Infinity agarran un asesinato pudieron castigar al de Odo pero no anda fin Infinity pudo haber sido mucho más favorable a él no fue una mala jugada pero pudo haber sido mejor aquí si ajusté y se analiza va a ser bueno para ellos creo que lo van a poder asesinar si se lo llevó Solid Snake amigos amigos la serpiente sólida que coloca el 5 a 5 en 11 minutos y que por lo menos es su marcador más esperanzador para la escuadra de Infinity atentos acá dispersar a los débiles ojo con lo que pueda suceder tienen que correr tienen que retroceder que se va a asumir al embate ahí está Infinity con Solid justamente queda solito lo van a agarrar y si se lo van a llegar a haber puesto no entendí muy bien lo que quería hacer Infinity dejaron demasiado solo a Solid quizás pudo haberlo acompañado más que en fue rara la jugada lo importante es amigos míos que fue favorable para la escuadra de los halcones que en 16 minutos toman el control de la partida le sacan a 5k de oro a Infinity y nuevamente se marcan estas diferencias que es lo positivo para Infinity que 5 pibes tiene 2 kills y tiene unas failures sabemos lo que es unas failures en este meta pero vamos a ver si es que la partida se alarga lo suficiente como para que pueda tener algún impacto está extra amigos míos haciendo la mejora del Heraldo vamos a ver si se quedan con él ahí está la disputa con Solid que le pega el ojito mil de vidas creo que lo aseguró Josecito creo que lo aseguró Josecito aquí se va a desatar la pelea solo en persecución como lo saca Solid soleado papá se lo llevó a los curitos se lo llevó a los matorrales e hizo cosas prohibidas empuje a dispensar a los débiles por parte de Kane esta es buena para Infinity esta puede ser muy buena se quieren escapar Jose y Zodby me parece que uno ver el sacrificio pegó poquito Kane no le bajó la barra de vida al Zodby mientras tanto el resto de los integrantes de la escuadra de Estralisport masacraban y ajusticiaban la torreta del carril central realmente formidable le cancela el back Zambi para que el equipo pueda empujar esta torre cómodamente y se desata la pelea son complicados vamos a ver si sobrevive la abuela van a asesinar sin problemas el Heraldo que pega el cabezazo ahí te pega la espalda me parece de los muchachos pero no se entiende mucho esto es un quilombo no fue la espalda fue por ahí nomás pero la pelea amigos amigos es demasiado favorable para Estralisport limpia la casa Zambi double kill para la Jinx y va a caer el primer inhibidor no fue a la back lane no entendí muy bien que pinche TP me mandó el Kane pero ahí está vivito y coleando intentando defender si esto se acaba acá es de escándalo 20 minutos apenas no te lo puedo creer se va a acabar a menos que Kane saque una jugada de pentakill de top 5 play de la historia del League of Legends esto se acaba acá lo va a terminar Estral Sam D quiere más que él victoria en 20 minutos con 21 segundos ribetes de amateurismo por parte de Infinity realmente limpiaron el piso con ellos puro sexo ah menos mal que estaban ahí los panas todavía yo pensé que se habían ido pero paliza como como si Infinity fuera o no sé cualquier otro equipo realmente dominante la escuadra de los halcones los limpiaron demasiado fácil espero que este video les haya gustado dejen su like chau chau